¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y échale, limón, chido! ¡Pueso, perro, lo vea, suena! ¡Ánimo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 Amigo Hernández, amigo Hernández y para el público, para ustedes esta monta va dedicada todos los reparos que le aguante y esperemos que sea una monta de todos los reparos, ¿sí señor? ¡Hola! ¡Muchajajo al Barrio! ¡Auch! ¡Amancho a la pierna! ¡Y cierro con esto! ¡ Todo eso! ¡OH! ¡Al eso! ¡Fueltan! ¡Alguien mañana, Far你知道! ¡етеtechno! ¡Agahe, jalández, hijo! ¡Aquitla! ¡Abravía, rapidez! ¡Abría de récС.! Ahí están los pesares, prepara la bajada de adentro a ese poste. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí en Zida Véreo! ¡Ahí en pour deux temporada! ¡Ahí en ma belong! ¡Ahí en辿a der Higán Federal associada! ¡Ahí está procesada! ¡Ahí se está procesada por el eje ¡El спокой das Match! ¡Aguanta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Y en torno a la bostola de México! ¡Y en centrado! ¡Como ya se hace la sol! ¡Adelante, mijo! ¡Y siguen a Matalando! ¡Y siguen a Matalando! ¡Vaya, cháven! ¡Ahí está! ¡Venga, Lloro! ¡Vamos! ¡Ahí está Tincote! ¡Eres Tincor! ¡El Miracote, la dama y la cordona! ¡El Miracote, los hombres margeneros! ¡Llamado a Tincote! ¡Vuelven los cinco! ¡Ahí está mi posición! ¡Vuelven los cinco! ¡Puerta! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vuelven los cinco! ¡Agan los cinco siete! ¡Todo lo que quiera Matillez! ¡Un cilete ya sentado! ¡Un cilete con todo cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Un cilete con todo cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí, señoras y señores! ¡Agan los cinco! ¡Agan los cinco! ¡Agan los cinco! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Echa de la mano! ¡Echa de la mano! ¡Echa de la mano! ¡Cuidado! ¡Echa de la mano! ¡Cuidado! ¡Aquí está, se junio! ¡Aquí está, se junio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A la base, ¡fuejno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eche de la mano! ¡Eche de la mano! ¡Y sigue la mano del hondo! Humanamente posible, un toro espectáculo que hizo que la gente se parara del asiento, merece el reconocimiento del público. ¡El aplauso! Señoras y señores, Guayamonta nos acaban de regalar. Seguimos con la música. ¡A 1 o 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1 y일. ¡Alema de amorísima! Señores, señores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!